Bon Ice Las votaciones terminaron Ecuador eligió el nuevo sabor de Bon Ice Con ustedes ¡Mora! ¡Refrescante y dulcecito! Pruébalo ahora Está de moda Tú lo bebiste Bon Ice de Mora Dulce y refrescante Esto va a encantarte Disfruta el nuevo Bon Ice de Mora Pruébalo ahora Está de moda Es delicioso Bon Ice de Mora Esto va a encantarte Dulce y refrescante Disfruta el nuevo Bon Ice de Mora Encuentra un Bon Ice para cada ocasión